¿Qué tal? Bienvenidos al Himalaya. Yo soy Edgar de Aipen y hoy te voy a enseñar cómo restaurar tu restaurante en Rappi, México, en tres simples pasos. Quédese conmigo para que esto avance durísimo y vamos a darle. Esto es Aipen. Do it creative. Paso número uno, la documentación. Así lo haremos muchísimo más rápido. Vas a necesitar una identificación oficial. Te sugerimos que sea tu INE, que va a ser tomada por ambos lados. Un estado de cuenta, una cédula de identificación fiscal. Si no sabes cómo sacarla, ahorita te enseño. Y un menú digital, un número de celular, la licencia de funcionamiento en caso de que vendas alcohol y una acta constitutiva si eres una persona moral, es decir, si eres una empresa. Te vas a ir a Google y vas a poner cédula de identificación fiscal, SAT. Clic, vamos a dar en el primer resultado y después nos vamos a ir hasta abajo, hasta abajo y le vamos a poner ejecutar en línea. Después nos van a pedir que metamos nuestra RFC, nuestra contraseña y un CAPTCHAD y le vamos a dar a generar SIP. SIP, perdón. Y le das descargar. Y ya, eso sería todo. Así tienes tu SIP. Básicamente estos son los documentos más importantes que vas a necesitar. El siguiente paso es irnos a la plataforma de Rappi. Te voy a dejar el link en los comentarios para que sea más fácil llegar. Acompáñame a la computadora. Ahora, ya que estemos en la plataforma de Rappi, vamos a llenar su formulario. Bien, lo primero es seleccionar el país. En nuestro caso es México. Vamos a poner el nombre de dueño que es IPEN Solutions. Seleccionaremos el número que corresponde al 52 en México. Pondré el número telefónico. Nuestro correo electrónico. El nombre del restaurante. El murciélago. La dirección del restaurante. Y el número de puntos de venta que tenemos. En nuestro caso, vamos iniciando. Tenemos solamente una sucursal. La categoría de comida. Serán para nosotros tacos. Y cuando hayamos finalizado esto, le daremos clic en enviar. Y esto sería todo. Después de que hayas completado tu registro, te llegará a tu correo electrónico un mail de ellos. Dándote la bienvenida. Déjame mostrarte. Dice aquí. Bienvenido a Rappi. Te dirán tu nombre. Hola, Edgar. Bienvenido a Rappi. Tu solicitud ha sido aceptada. Y te darán unos pasos a seguir. Y le daremos en continuar o este botón. Y ahí seguiremos llenando más información. Los pasos siguientes de este nuevo formulario se estarán efectuando en la plataforma de Rappi Partners. También te dejo el link en los comentarios. Suscríbete. Ya que hayas llenado todo el formulario de Rappi Partners, ahora en la misma plataforma Rappi te permitirá configurar tu menú. Una vez que esté configurado, podrás pasar a la siguiente etapa. Así es, tu menú tiene que ser revisado y esta aceptación dura menos de una semana porque Rappi tiene unos requisitos que debe cumplir tu menú. Si estos requisitos no se cumplen, tendrán que ser subidos o tu menú tendrá que ser subido nuevamente. Y esto tardará evidentemente otros cinco días. Así que ten cuidado en este punto. Ya que hayas subido tu menú y Rappi hayas aceptado el mismo, te enviarán un correo diciéndote lo siguiente. Déjame leerlo porque es un poco largo. Te enviarán una copia de la autorización del tratamiento de datos y aceptación de los términos y condiciones. Así que trata de leerlo bien y cuidadosamente para que todo esté claro. Posterior a ello, te volverán a enviar otro correo electrónico diciéndote que fuiste aceptado. Y aquí te darán el acceso a tus credenciales para que puedas iniciar ahora en la plataforma de Rappi Aliado. También te dejo el link en los comentarios. ¡Woohoo! ¡Suscríbete! Básicamente, en este paso ya tendrías que haber configurado todas las cosas relacionadas con tu restaurante en digital y ya estarías listo para vender. Lo prometido es deuda. Aquí te van 10 tips, no, no 10 tips, pero aquí te van unos tips para que puedas avanzar más rápido en tu proceso con Rappi. Asegúrate de leer el manual que ellos te envían con las instrucciones de cómo configurar tu menú para evitar errores y así que esto demore tu proceso de aceptación. Cuando suban las fotos de tu menú, cuida que éstas estén del mismo tamaño. Básicamente, para que tengan una buena calidad y se vean bastante bien. También evita poner el logo de tu restaurante y cualquier otro texto en ellas, de lo contrario, serán rechazadas. Otro consejo muy importante es que optimices el peso de tus fotografías. Te dejo el link de una plataforma que te va a ayudar a esto. Si los precios de tu menú difieren de los precios que tendrás en Rappi, entonces te recomendamos que crees otro nuevo menú y lo subas para que no tengas problemas. Y por favor, asegúrate antes de subir tu menú que éste no tenga errores para evitar más contratiempos. Ya que si lo olvidas, no habrá vuelta para atrás. Esto ha sido todo, yo soy Edgar de iPen, espero haberte ayudado y te deseo mucha suerte en este nuevo proceso para tu restaurante. No te olvides de suscribirte, danos un like y compartir este video con tus colegas restauranteros. Recuerda, esto es iPen, do it creative. Saludos a todos mis amigos colombianos, un abrazo.